Música Contento de poder tomarse el Tren Soliario número 41 de Rieles y Medio Estamos haciendo la fila acá Estamos a punto de ingresar a Plataforma 14 En este viaje se donaron juguetes y 15 kilos de alimentos por persona A colegios, comedores y otras instituciones Fuimos con un tren especial denominado Tren Soliario Hasta la ciudad de Tres Arroyos en la provincia de Buenos Aires Para hacer solidaridad y demostrar que el tren puede llegar El primero de noviembre de 1989 Se iba al último tren de pasajeros que nunca más regresó a dicha localidad Hoy, 6 de diciembre del 2019, emprenderemos un viaje solidario ¿Se prenden con nosotros a realizar esta aventura? Comencemos Música Música Me trajeron de Aguatero Suplente Bueno, pero vamos a ver Para que el titular nunca voy a llegar Música 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 La islita, ¿eh? La islita. Constitución. Constitución. Chicos, ¿ustedes? No, no. Visión. Seguro. Gracias. Chicos, acá hay una pequeña parada. ¡Ah, no el vas! En el tren solidario. Haciendo aquí el juego. Y el secreto. Avisto. No. 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 No, no. Estamos llegando a Tandis Ahora por lo menos levantó un poco de velocidad Ahora sí Ahora sí Bueno, la tren solida que no me lo cuenta Haciendo el ingreso a la ciudad de Tandil Nunca estoy de este lado de la cama Tiene la flor de equipamiento que tiene sur el balde Chicos Gracias por ver el video ¡Suscríbete! 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 Pretendemos, desde el año 2001, llevar conciencia a todos los sectores, a lo político, a las fuerzas vivas, a las organizaciones no gubernamentales, a los conciudadanos, de que el tren no se perdió, el tren sigue estando. Esta estación, que le decía a los periodistas, está viva, gracias a una decisión de darle una utilidad a un espacio, donde antiguamente, hasta el noviembre del año 1989, se utilizaba para recibir los trenes de pasajeros de Buenos Aires. Si la estación está viva, las vías están vivas y el tren llegó, están dadas las condiciones. Lo fundamental, los pasajeros solidarios, que en las deportivas fueron 180 pasajeros, que salieron a llegar a las 21.54 minutos de Plaza Constitución. Viajamos toda la noche, en un clima de solidaridad y mucha emoción para llegar al destino de Tres Arroyos. Ese es, lo que nosotros decimos, el granito de arena que podemos dar nosotros, de llevar esa conciencia en la recuperación del sistema ferroviario de pasajeros. Juntamos más de 5.000 kilos de alimentos, que eso nos pone contentos porque vamos a dar una mano a aquella gente que más la necesita, en los momentos más lindos que tiene una familia, que es las fiestas navideñas, el año nuevo. También juguetes, para que en el arbolito, en algunas casas, podamos nosotros, desde nuestro lugar, ayudar. Así que para nosotros es muy emotivo, este año hicimos dos trenes solidarios, hace el mes de septiembre hicimos la ciudad de Casilda, que del año 1977 no recibía un tren de pasajeros. Y hoy, antes de finalizar el 2019, llegar a una localidad como Tres Arroyos, que hace 30 años no recibía uno. Es más, el 1 de noviembre de 1989 le decía adiós, el último tren de pasajeros que se volvía Guarabón a Buenos Aires. Y desde mi lugar, agradecer a todos los pasajeros que nos acompañan, nuevamente a los sindicatos, a la empresa Trenes Argentinos Operaciones, que nos facilitó nuevamente el material rodante y todo el equipo técnico para su circulación, a Ferros Presos Pampiano, que también hizo donaciones y puso también la gestión de operación y Ferrosurroca, que es el concesionario de la vía. Que muchas veces me preguntan si las empresas de carga están en contra del tren de pasajeros. Si están en contra, no estaría corriendo ese tren. Solamente falta buscar ese equilibrio y esa voluntad política que lo sienta todo en una mesa, digamos, para donde queremos ir. Si existe esa voluntad política y también la voluntad ciudadana de recuperar el servicio de ferros de pasajeros, no hay mucho más que decir. Es tomar cartes en el asunto y avanzar. Y como dije yo en Casilda, el tren solidario es el sinónimo que queremos todos que reivindique la vuelta del tren de pasajeros a lo largo y a lo ancho de nuestro país. Muchísimas gracias a todos. Gracias. 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 ¡Guarda la rama! ¡Ahhh! Che, largás una empanadita flaco, ¿eh? Che, flaco, largás una empanadita, ¿eh? ¡Gracias! ¿Dónde estamos caballero? Benito Juárez ¿Dónde estamos caballero? ¿Dónde estamos caballero? ¡Ah! El metardo había El metardo, ¿quilo? El metardo había Yo no había visto, pero no se lo dije a nadie ¡La maldad pura! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! Ya, no, no, no! El metardo, ¿por qué? Seguir con la nueva edad Yo la Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. La única forma de concientizar a la gente en todas partes es demostrando que las cosas se pueden hacer. Gracias. 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 Gracias.